Yo necesito que Tony salve a Rafa y nosotros irnos a esa pendeja. No, no, se va a salvar a él, ese tío, pero no lo va a hacer. Hola amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo de su amiga Silvia Cruz y esto es la casa de los famosos y vaya que la situación conforme avanzan los días se está poniendo demasiado tensa y complicada y para agregarle la atención a los participantes, pues producción por ahí les hará tremenda jugada y es que con esto quiero comenzar, pues en redes sociales están, vaya que no pueden con ellos. En esta ocasión son los del Team Azul lo que están pensando lo peor que hará producción. Pues en los programas o diferentes programas que hay en Telemundo se ha dado la noticia de que por ahí vienen más sanciones y al parecer los nominados hasta el momento pues no irán solos. Todos se cree que son más de tres o bueno, lo que sí sabemos es que son más de tres integrantes los que van a nominación y nos preguntamos, ¿habrá motivos para eliminarle la salvación a Tony? Porque recordemos que esto ya sucedió con Nacho y lo que todos esperan es que Tony pues salve a Ivonne y al parecer eso se dejaba venir, pues vemos a Tony muy juntos de Nacho y por supuesto de Lewis. Lo que más temían los seguidores es que Tony se dejara influenciar por Juan. Recordemos que Juan es uno de los que quieren que Ivonne abandone la casa y es que al parecer hay muchos seguidores que quieren a Ivonne dentro de esta gran casa de los famosos. Pero bueno, ya con este anuncio pues ha preocupado a más de uno de los seguidores de Ivonne pues creen que no o no se le darán la salvación a Tony y se la quitarán como ya lo hicieron con Nacho. Yo sinceramente he estado viendo la situación y no veo que Tony haya hecho algo parecido como que o como lo que hizo Nacho que pidió opiniones y por supuesto también pidió, se fueron a votación para saber a quién iban a salvar, si a Ivonne o a Osvaldo. Pero vamos a ver si esto es lo que está escondiendo producción. Algunos mencionan que no es eso y que vienen más nominados por los complot que han, bueno, ya se vieron durante la semana. Yo voy más por esta segunda o segunda teoría porque recordemos que yo el día de ayer les mencionaba que para ser sinceros y un poquito neutrales yo había visto algunas nominaciones muy repetitivas tanto en el caso de los morados como obviamente de los azules. Aunque tienen razón los seguidores pues mencionan que ellos no se pueden, al menos hasta ahorita, no se pueden nominar entre ellos y es por eso que se ven en la necesidad de todavía elegir a los del cuarto morado y viceversa, elegir a los del cuarto azul, aunque yo sí les menciono que los morados pues tenían la opción por ahí de elegir a Natalia y bueno, votar de una manera diferente, pero lo hicieron tal como lo habían planeado, aunque lo vuelvo a insistir, pues por ahí también dentro del cuarto azul, como es el caso de Juan, escuchamos que hizo la nominación tal cual lo había dicho en uno de los videos al igual que Leguiz. Así es que no sabemos realmente si se va a eliminar. Obviamente la salvación por estos complot pudiera ser también que por ahí la jefa diga que por los complot que ha existido en todos los participantes pues se quita este beneficio. No lo sabemos, lo que sí es que por ahí la conductora de los programas que salen como a analizar la casa de los famosos pues aseguró que habrá más de tres nominados, así es que o se espera o que no haya salvación o se espera que haya nominados por complot, aunque hay que prestar atención porque ella sí menciona que por complot, es decir, que si tomamos estas declaraciones de esta conductora pues obviamente tendrían que salir más nominados por los complot que se han hecho. Una que está en el ojo del huracán es Laurita y es que Laura a veces se le olvida que está siendo grabada por las cámaras y le mencionó a Daniela que ella había votado, perdón, como lo habían acordado, obviamente afirmando el complot que habían hecho los morados, así es que Laurita se puso en serios problemas y es que por ahí algunos mencionan que seguramente ella irá a nominación por decir esto después de darse a conocer los nominados, lo que sí hay una cosa y tienen razón los seguidores, pues mencionan que a los nuevos que saldrán nominados tendrán una desventaja en comparación con los que se dieron el día de la nominación porque ya hay horas de diferencia y que esto es significativo en las votaciones y de cierta forma tienen razón, vaya situación que nos va a meter la producción de Telemundo y es que sí, yo considero que igual por ahí quedar nominados para la siguiente semana yo creo que sería lo más justo, pero considero que esta semana deberían de dejarla correr ya con los nominados que están en este momento, pero obvio, esa es mi opinión, que la producción al final hace lo que se le viene en gana, así es que vamos a ver en la gala qué es lo que nos espera, lo que sí les vuelvo a repetir, se mencionó la palabra complot y obviamente también se mencionó que habrá más de tres nominados, ¿tú qué crees? ¿que se quitará la salvación o que obviamente por ahí habrán nominados por complot? si es lo segundo también se me hace muy como una desorganización tremenda porque bueno, ¿qué les costaba el día de ayer sacar toda esta situación? como dice por ahí el conductor, que nada se le pasa a producción pues entonces ¿por qué lo hace con horas de diferencia? digo que no podía hacerlo en la nominación, pero ya pasando y cambiando a los temas y las reacciones de los participantes, pues por ahí Daniela está rogando de que Toni, ojalá, ella menciona salve a Rafael porque se quiere ir directamente al sub con Ivonne Montero y obviamente con Salvador Cervoni asegurando que Ivonne no podrá en contra de Cervoni mucho menos en contra de ella de hecho estando en el cuarto morado por ahí pues resulta que Daniela cree que Laura y ella serán las últimas en abandonar la casa de los famosos o se quedarán las dos moradas para competir la gran final vaya, Daniela sí que sabe que tiene un fuerte apoyo fuera de la casa pero esperemos que de la misma forma sienta esa seguridad Ivonne Montero porque pues por ahí también la están apoyando mucho pero al parecer dentro de la casa ella no se siente tan segura y ahora nos vamos con algunas declaraciones fuertes del equipo de los azules y es que se están yendo duro contra las mamis de la casa de los famosos bueno, para ser exactos nada más Nacho y Lewis se fueron en contra de las mamás de la casa de los famosos o bueno, para ser exactos en contra de Natalia y de Ivonne Montero pues Nacho y Lewis aseguran que ya no quieren seguir escuchando temas de niños y de situaciones del hogar porque aseguran que ya los tienen hartos yo sinceramente creo que es una falta de respeto aunque Nacho por ahí mencionó que o bueno, le dijo a Natalia que ella es más que madre que tiene otras cualidades en pocas palabras lo que le trató de decir es que ya no hable nada de sus hijas y que hable de sus proyectos de trabajo o de otras cosas inclusive el propio Lewis mencionó que le quitan las ganas de ser padre bueno, yo que haya escuchado no han dicho que las niñas sean complicadas porque en este caso pues obviamente son cuatro niñas hablando de las tres niñas de Natalia y la de Ivonne yo creo que el comentario de Lewis va más hacia la niña de Ivonne pero también que considero que cuando tienes una batalla como la que Ivonne tiene con respecto a su niña pues no es ninguna molestia, ningún deseo de no ser madre por el contrario, tener un angelito de esas dimensiones yo creo, esta es mi opinión, es una bendición así es que desde mi punto de vista pues yo pienso que fue muy desatinado el comentario de estos dos la que sí se notó que se molestó fue Natalia pues inmediatamente se dio la vuelta aunque Nacho al parecer como que se le prendió el chip porque quizás recordó que fuera de la casa de los famosos hay más de una mujer orgullosa de ser madre y es que sinceramente dar vida pues yo creo que es lo más maravilloso para una mujer aunque se respeta también a las mujeres que prefieren estar solas y que no tienen este deseo y es que esto se vio que molestó bastante a Natalia y yo considero que no le dijo nada no por no quererle decir algo sino porque sinceramente respetó el color y por supuesto la amistad que ellos tienen este es el comentario polémico que está circulando en torno a Lewis y obviamente Nacho aunque Nacho terminó diciendo que sí quiere ser papá pero que quiere rentar un vientre para poder hacerlo así las situaciones déjame aquí tu comentario qué te parece la bomba que viene de producción crees que es justo que nominen nuevamente y por supuesto tú crees que Daniela sea capaz de eliminar a Ivonne Montero y por último qué te pareció el comentario perdón de Nacho y Lewis con referencia a las mamás déjame aquí tu comentario suscríbete a nuestro canal por favor ayúdame a compartir yo me despido pero regreso con más de la casa de los famosos nos vemos pronto